Bueno, la verdad que muy bien, después de tres meses, ya cuando uno entra en dinámica de equipo, pues la verdad que cada vez me encuentro mejor y estoy ya totalmente a recuperar 100%. Bueno, la verdad que lo he vivido un poco complicado, lo he pasado, la primera, la rotura la pasé medio bien, sabía que tenía que recuperarme en mes, mes y poco, pero después la recaída ya, eso sí que me ha fastidio bastante, pero bueno, ya, como ya te digo, estoy recuperado totalmente y a ayudar al equipo con lo que pueda. Gracias.